¿Quién de ustedes recordará la intro de hace 9 meses, exactamente, un 15 de junio de este año? Uno de mis propósitos era formar una pequeña comunidad para retribuir todo lo que yo una vez aprendí usando las mismas redes sociales, tal como YouTube, ya sea Facebook. Ese primer video se quedó con muy pocas vistas, la verdad, no puedo hacer nada para cambiarlo, las cosas pasaron así. Y bueno, al día de hoy tenemos toda esta cantidad de videos que espero de verdad a algunos o a muchos de ustedes les haya ayudado a mejorar en el mundo de la programación web. Ese es mi meta principal y otra meta que acabamos de alcanzar es haber llegado a los mil suscriptores. Es muchísimo. Y nada amigos, y ahora la nueva meta va a ser llegar a los 100.000 suscriptores, así que vamos a darle con fuerza en algún momento. De repente voy a tener más tiempo para hacer videos más seguidos durante la semana, pero por ahora vamos a seguir con la dinámica de un video por semana. Espero les guste el contenido, mis amigos, futuros programadores. Y listo, vamos con el video de hoy. ¡Corre la intro! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y bueno, el día de hoy, como pueden ver en la pantalla del fondo, tenemos la serie del sistema CMS para creación de exámenes. ¿Qué nos toca ver hoy el día? Vamos a dar un pequeño spoiler para este capítulo y el siguiente. En este capítulo nos toca guardar lo que tenemos aquí en la pantalla, todos los datos. Vamos a guardarlo en la base de datos. Y en el siguiente video ya vamos a mostrar todo lo que tenemos guardado en tablas en el primer formulario que hicimos. ¿Se acuerdan? La primera pantallita, ahí, para que se muestre, para que te escoja qué examen quieres en una lista. Y en otra ventana se muestre cada examen, todo lo que se fue guardado. Así que vamos ahí. Ya les spoileé este capítulo y el siguiente capítulo que viene. Así que si te gustaría tener esos capítulos lo más rápido posible, no olvides reventar el botón de like. Vamos a poner una meta bien chévere. Si llegamos a 50 likes rápido, yo hago a mitad de semana ese video, la parte siguiente a esta. Así que va a depender de ustedes. Entonces, revienten el botón, compartan en sus grupos, inviten a sus amigos. Y bueno, sin más que decirles, vamos a comenzar con esta parte. Bueno, y aquí tenemos el código y como recordarán, este es nuestro formulario, ¿no? Voy a presionar el F12 de mi teclado para mostrar la consola acá al costado. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya tenemos todo listo el esquema para que reciba y envíe los datos de la pantalla hasta nuestro API en PHP. Lo que voy a hacer ahora es rellenar este formulario con los cuatro tipos de preguntas. Para que ustedes después ya vean cómo lo vamos a insertar esto en la base de datos, ¿no? Voy a poner esto, examen de prueba. ¡Máxima potencia! ¡Ya! Y bueno amigos, aquí tenemos un modelo de examen rellenado. Por ejemplo, la primera pregunta, ¿cuánto es 1000 menos 599? El tipo de respuesta va a ser un número, así que en este campo que se va a visualizar en la pantalla de la resolución del examen, solamente vas a poder escribir números. Acá no puedes escribir texto, solamente números, ¿ves? Esta es la previsualización. El otro, ¿qué es un rectángulo? Vamos a poner un texto largo, no puedes escribir una descripción larga, es una figura geométrica que consta de cuatro lados de 90 grados, algo así, ¿no? Puedes por el estilo. Tercera pregunta, ¿el triángulo tal tiene un ángulo de 90 grados? Entonces, ahí tendría que completar, ¿no? La persona que va a resolver el examen. Y acá texto corto, no solo una sola palabra. Y finalmente la pregunta de alternativa múltiple. Dice, si A vale 5 y B vale 30, ¿cuánto es A por B? Tienes acá tus alternativas. Entonces, recordarán que cuando yo presionaba el botón de guardar examen, se generaba, se enviaba un array de esta forma. El texto y el tipo de respuesta. Texto, tipo de respuesta, texto, tipo de respuesta, texto, tipo de respuesta y adicionalmente un array más que contenía las alternativas. Esto era cuando el tipo de respuesta es una alternativa múltiple y el tipo era cuatro, ¿verdad? Así que hay que tener esta consideración. Esto acá lo envía aquí en Network, puedes ver a SabeExamen, que es nuestro archivo que tenemos aquí dentro de la API. SabeExamen. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Recibir esos valores y guardarlos en nuestra base de datos. Solamente para tener en cuenta, vamos a abrir la base de datos por aquí. Antes de continuar con el video, quisiera avisarles algo importantísimo, que es que en esta parte de la serie me han saltado un montón de errores, muchachos. Así que si les gustaría aprender cómo solucionar todos estos errores, tienen que ver todo el video, porque hay errores de código, de base de datos, de pasar datos de la web, de la pantalla principal, hacia tu API. Todo, muchachos. Disfrútenlo, ¿eh? ¡Qué buen servicio! Vamos a tenerlo aquí para previsualizar qué cosa debía. WebExamen, nuestra base de datos. Primero vas a guardar en examen, luego en pregunta, luego en alternativa, ¿no? Para cuando es una pregunta de alternativa múltiple. Lo único que voy a hacer es trabajar sobre este archivo sabe-examen, sabe-examen, ¿ya? ¿Aquí qué voy a hacer? Comenzamos recibiendo el array, ¿no? Voy a hacer el array, lo estoy mandando yo por formato post. Recordarán eso, es siempre muy importante todas esas cositas. A ver, veamos acá al final de todo. Tenemos que dice post y aquí, ¿no? Tipo post está enviando. Entonces, como es tipo post, capturamos ese variable. Ya está con nombre array, ¿no? Dos variables tenemos. El array de todas las preguntas y el array de no me examen. Acá también no me examen, no me examen. ¿Por qué lo pongo así? Porque me gusta tenerlo en variables de PHP directamente, ¿no? Acá algo importante, tienes que abrir la conexión. ¿Cómo se abre la conexión? Recordarán ustedes, creas una variable SN de conexión. Conexion, o como quieras llamarlo. MySQL y guión bajo connect. Y acá tienes que poner los parámetros. Primero es la URL de dónde está ubicado tu servidor de base de datos. En mi caso recordaremos que es localhost. Luego viene el usuario de la base de datos. En mi caso es rot porque lo he dejado por defecto. Luego la contraseña, que no tengo contraseña en mi base de datos de mi computadora local. Y finalmente el nombre de la base de datos que nosotros le hemos puesto web guión examen. Web guión examen, ¿no? Así y ya está. Nada más. Con esto ya tenemos abierto nuestra variable de conexión. Por aquí tenemos nuestras variables que vamos a guardar. Y aquí comenzamos la magia, muchachos. ¿Qué cosa vamos a hacer? Tenemos que capturar este array. Y primero que nada yo les decía, ¿no? Tenemos que hacer una inserción. Un SQL. ¿A quién? ¿Quién es el que comienza toda esta secuencia? Es la tabla examen. Entonces necesitamos guardar codexamen, nomexamen, fecha de creación y estado. Entonces voy a hacer un query insert into. Se llama examen. En minúscula siempre. Si lo ves acá con minúscula, mándalo con minúscula. Si lo pones mayúscula, ponlo mayúscula acá también. Examen. Y pones tú los campos que vas a llenar. En este caso codexamen. Yo he puesto autogenerado, no lo debo poner. Nomexamen. ¿Qué más? Fecrec. Perdón, fecre. Fecha de creación de examen y estado, ¿no? Aquí que ponemos insert into examen. Values. ¿Qué valores voy a guardar? El nombre examen. Como el nombre es texto, ponemos concatenado con comillas simples. Nomexa. Luego fec exa. Tienes que poner now. Entre paréntesis. Porque esto es una función que captura la fecha actual del sistema de tu base de datos. Ya. Entonces con esto basta poner. Y te acaba de capturar en formato de año, mes, día, hora, minuto, segundo. Y lo va a guardar en tu base de datos. Y finalmente acá estado. Yo le puse en numérico, recordad, ¿no? Mi estado 1 es el que está en estado activo para mi base de datos. Yo siempre suelo trabajar así. Ustedes de repente quieren trabajar con otra nomenclatura. De estados. Pueden poner, no sé, 5. O si quieren ponen esto como texto. Pero ya depende cómo lo han creado en su modelo de datos, ¿no? Entonces tenemos esto. Hacemos el result de esta inserción. ¿Cómo hacemos el result? MySQL. Query. Paréntesis. La variable de conexión. Y luego el query tal cual. Luego para corroborar si esta inserción fue correcta. Dices tú acá. If result. Puedes poner así. Result igual true. O result simplemente, ¿no? Porque si esto es true. Esta condición se vuelve verdadero y entra aquí. Si es false se va aquí abajo, ¿no? Acá vamos a poner un comentario. Si es correcto, entra aquí. Y acá abajo si es incorrecto, ¿no? Si es incorrecto. Tenemos dos formas de guardar acá. Entonces voy a agilizar esto muy, pero muy rápido. Si es incorrecto, va a devolver una respuesta. Eco. No se pudo crear el examen, ¿no? Quiere decir que no pudo crear el registro de examen. Esta es la manera más, pero más floja de hacerlo. Hay formas mucho mejor con código de estado de cada resultado. Pero por ahora no hay que entrar a este detalle. Vamos a entrar aquí nada más. Si es correcto. Si el result de este nivel fue correcto. Entonces tengo que hacer otro result. Además de hacer otro result. Necesito capturar el código que se acaba de insertar aquí. Eso es importantísimo. ¿Qué cosa voy a hacer? Code.exa. Y voy a hacer una función. MySQL.id. Perdón. Insert.id. Que es MySQL. Perdón. Y Insert.id. Captura el ID autogenerado en esta inserción. Cuando solamente estás utilizando. Autogenerado para el código de la tabla a la cual estás insertando. Como acá acabo de insertar un único registro. Esta función me devuelve el ID de este único registro que acabo de insertar. ¿Para qué necesito este code examen? Porque recordarás que luego cuando vas a insertar las preguntas. Necesitas tener el código de examen. ¿Cierto? Entonces aquí vamos acá. Va a entrar en juego este nivel. Entonces el código de examen ya lo tenemos. Ahora acá vamos a hacer otra vez una inserción. Pero ahora aquí a la tabla pregunta. Pregunta. ¿Qué vas a insertar? Code Pre. Code Pre no lo necesitas. ¿Por qué? Porque es un autogenerado. No lo pones. Pones acá Code Exa. Porque ese sí lo necesitas. Porque es de la tabla padre. Non Pregunta y Code Tip Res. Acá cambias nada más esto. Non Pregunta. Y Code Tip Res. ¿Qué es Code Tip Res? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya ahorita no se preocupen hermanos. Que ahorita lo vamos a ver. Acá cambiamos esto. Como es un valor numérico autogenerado. No necesita ir en comillas. Porque es un número. Solamente el texto va en comillas simple. Luego tienes esto. Code Exam. Ahora acá. Hay algo importantísimo. Que te estoy dejando pasar. Primero capturamos el código. De la tabla de examen. Que acabas de insertar. Acá hay que hacer un for. ¿Para qué vamos a hacer un for? Este for va a recorrer. El array que acabamos de crear. A capturar acá arribita. Con una variable count. Que me va a decir. ¿Cuántos registros hay dentro de este array. Que ha venido de la pantalla principal? Entonces esto va a hacer que. Por cada pregunta que he mandado. Se recorra un bucle. Pim, pim, pim. Y para esos bucles. Yo tengo que capturarlos a todos. Y hacerle su insert individualmente a cada uno. Pero todos son el mismo código examen. Entonces como recordarás. Vamos a la pantalla. En console. El array que yo enviaba. Tiene la estructura. El texto. Y el código. El nombre de la pregunta. Y el coptip.red. Es esto. Eso quiere decir que. Voy a hacer lo siguiente. Nompre. Es igual a. Array. Acá pones. El. La variable de iteración. Que es el i. Dentro del for. Para que avance. Y lo otro es el cero. La posición cero. Es esta de aquí. Y la posición uno. Es esto de aquí. Eso quiere decir que la posición cero. Es el nombre de la pregunta. Y la posición uno. ¿Qué será ustedes? A ver. Pausalo el video. Y en tu cabeza responde. Ya. Ahora ya retomaste. La posición uno. Es el coptip.red. Esto de acá. Listo. Entonces aquí de frente. Entonces como esto es texto. Recuerda texto. Comida simple. Cierras. Comida simple. Coptip.red. De frente aquí. Ya coptip.red. Sub result. Para guardarlo en la base de datos. Con la misma variable de conexión. No hay problema. El. Este SQL. De lo que era aquí. Tiene el mismo nombre. Pero ya cambió el contenido. Y el result también. El result ahora es de estos dos variables. Que acabo de insertar. ¿Qué hay que hacer lógica adicional aquí? Recuerda lo importante. Cuando el tipo de respuesta es igual a 4. Hay una. Array. Dentro del otro array. Eso es importante. Entonces tienes que hacer lo siguiente. If. Cotip.red. Igual a. 4. En este caso puede ser como. Como texto. O como número. Yo prefiero ponerlo como texto. Porque recordarán. Que cuando tú le envías. Acá 4. Está con comillita doble. Eso quiere decir que es un texto. Entonces acá. Lo tienes que validar como texto. Con D4. Tú necesitas capturar. El valor que están insertándose. En este autogenerado de pregunta. Entonces pones acá. Cotpre. ¿Por qué lo vas a capturar? Porque. Date cuenta que la alternativa. Tiene. Cot alternativa. Cot pregunta. Y code examen. Son dos códigos autogenerados. Que tienes que haber capturado. De la pregunta. Y del examen. El examen lo tenemos. La pregunta lo acabamos de capturar. Su código autogenerado propio. Y su. Nombre de alternativa. Entonces aquí nuevamente. Tú tendrías que hacer lo siguiente. Array. No sé. Array. Alternativa. Quizás. Alt. Igual. Vas a hacer. Esto lo vas a capturar. Y vas a poner ahora el 2. Porque solamente cuando es 4. Te das cuenta aquí. Cuando es 4. Solamente existe la posición 2. Este es el 0. El 1. Y el 2. Esa posición 2. La capturas. Y la pones en una variable nueva. Que nuevamente hermanito. Vas a hacer. Un for. Pero acá ten bastante cuidado. Que tu for. No vuelva a tener la i. Que estás viendo ahí. Ponle j. Porque es otra variable. Entonces. Pondes 4. Otro insert. Vas a tener que hacer. Copias toda esta sección de aquí arriba. Y la pones aquí abajo. Hasta puedes copiar estos dos de aquí. Porque son muy similares. Eso acá también. Ya. Entonces acá pones. Alternativa. Alternativa. Que tiene alternativa. Cod alternativa. No lo pones. Porque es autogenerado. Cod pregunta. Cod pre. Y. Cod exa. Cod exa. Finalmente. No. Alt. Ya está. Acá. Concatena. Cod pregunta. Acabas de capturar aquí. Cod pregunta. Cod exa. También estaba capturada afuera. Así que lo vuelves a concatenar aquí dentro. Cinco millas. Porque son números. Y no. Alternativa. ¿De dónde vas a sacar el nombre de la alternativa? Cada uno de estos valores dentro de este array. En la posición 2. Acá puedes ver la posición. Esto es. El 0. Cada uno. De frente nada más. El 0. Es una alternativa. El otro es otra alternativa. Y tu alternativa. Así. De frente. Entonces aquí. Este array que acabas de hacer. De frente. Ponemos acá. Num. Alt. Es igual. Array. Alt. Acá me estaba olvidando algo importantísimo. El count. Count. Pero vas a hacer el count a este nuevo array de aquí. Así que ya tienes esta estructura. Y ya. Entonces. A esta alternativa. Count. Y teras con la variable J. Y esas variables. De frente. Te van a devolver el valor del nombre de la alternativa. Porque no es acá. Como esto que era. Un array grande. Que tenía doble espacio por cada registro. Acá de frente. El array de frente te da los nombres alternativas. No hay que hacer iteración de nada. Entonces ya tienes esto. Nom. Alternativa dentro de tu insert. Con comillas simple. Porque es un texto. Y nada más. Y aquí. Ya. Listo. Solamente esto es. Y se finaliza. Entonces. Aquí tienes que hacer. Si yo te dijera. Sé muy precavido. Te diría que cada vez que veas un result. Que evalúes que sea. Si es verdadero. Que se insertó correctamente. O que si es falso. Pero yo te diría. Si lo has hecho bien. Basta que evalúes este result. Porque este result. Es el que pueda decir. Si hay conexión a la base de datos o no. Y los demás. No van a fallar. Porque el primero está bien. Entonces. Yo te diría. Que. Por ahora. No le pongas nada. Y pongas aquí de frente el mensaje. Ese. No. Hace algo así. Examen. Guardado. Entonces. ¿Qué pasaría si yo machuco el botón de guardar? Así. Sin refrescar la pantalla. Todos mis datos de aquí ya están listos para. Tienen una previsualización. Entonces. Si yo le voy en guardar pantalla. Va a seguir utilizando la misma URL. La API que está aquí. Y todo lo que he hecho estos cambios. No importa que refresque la pantalla. Porque este es un. Procesamiento. Detrás del servidor. Del servidor web. Digamos. ¿No? Que es el que. Procesa todo lo gráfico. Todo lo estético. Pero estos. Estos cambios. No se alteran. Puedes trabajarlo tú. ¿Cómo vas a verlo ahorita? Yo le doy guardar. Y vas a ver. Me sale. Dice guardado. A ver. Me he confundido por aquí algo. Ah. No. La fregué. ¿Por qué? No cambié la versión. Aquí estoy en la versión 4. Perdón. Bueno. Ya recreé todo lo que había. Me había confundido. Y acá voy a mandarle guardar. Acá dice. Inespect exactly parámetro 0. Ajá. ¿Qué pasó? Me olvidé poner. La conexión aquí dentro. Dentro de este. MySQL insert. Tienes que poner el. Cn de la conexión que acaba de hacer. O sea. Para que sepa. Que esta variable de conexión. Es la que está haciendo la inserción. Y que te devuelva el código de esta. De ese momento. Igual aquí. Listo. Nada más. Vamos a darle de nuevo. Vamos a darle de nuevo. Guardar. A ver que sale ahora. Abajo. Y dice. El count. Parameter. Masby. An array. Or an object. Adimplements. Contable. Examen guardado. Hasta cierto punto de entrada. Vamos a ver la base de datos. Lo guardó. A examen. Lo guardó. Dos veces todavía. Pero no guarda ni la pregunta. Ni la alternativa. En estos casos. Te recomiendo borrar esto. Porque estamos haciendo pruebas. Borrarlo nada más. No hay ningún problema. Pero entonces dice. Count. Para parámetros. Debe ser un array. Entonces. No ha entendido. Que es un array. Lo que he enviado yo. Tengo que tener cuidado. Vamos a ver acá. Count. Bueno amigos. Ya me di cuenta. Que pasó. Y resulta que. La forma en como se envía. Un array. De. HTML. A PHP. A veces varía. No sé por qué. No estoy seguro. De lo que voy a decir. Pero a veces pasa. Que. Lo envía acá bonito. Como si fuera un array. De ceros y unos. Pero a veces pasa esto. Que lo envía como una. Concatenación. Separada por coma. De todo lo que viene dentro. De un array. Entonces. Cuando te pase esto. Tienes que hacer lo siguiente. Aquí dentro de. Esta variable. Yo sé que aquí. En. En javascript. Esto es un array. ¿No? Pero. Tengo que hacer un truquillo. Ponerla casi. Json. Punto. String. String. Y file. O sea. Como que volverlo. Texto. Y enviarlo. A la API. Luego. En el otro lado del API. Tomar esto. Json. Decode. Que para que este texto. Lo decodifique. Json. Aquí. Y aquí también. Pero como recordarán. Todo viene como texto. Aquí no. Y luego. Aquí está bien esto. Otra cosa importantísima. Es que tengo que agregar. El. La variable. Perdón. El campo. El código. Y solamente que aquí. Debo ponerlo vacío. Para que. No va a insertar nada. Porque esto se autogenera. De esta forma. Este código. Cuando lo pongo aquí. Me va a devolver este valor. Que acaba de insertar ahí. Porque si no lo pongo. No me va a devolver nada. Me va a devolver un cero. Lo mismo por aquí. Code. Pre. Acá vacío. Coma. Y igualito aquí. Aquí me va a devolver ese código. Aquí ya no es necesario. Porque no voy a devolver el código. A la alternativa. Que estoy insertando. Así que lo dejamos tal cual. Nada más. Ahora sí. Vamos a la pantalla. Por si acaso voy a ver. He dejado algo pendiente. De borrar. No. Solamente faltaría esto. Y refresco mi pantalla. Prueba. Voy a hacerlo más rápido. Prueba. Este. Hola. No sé. Número corto. Y acá una pregunta. De alternativa múltiple. Voy a escribir cualquier cosa. Para agilizar esto. Hasta aquí. Aquí. Y listo. Guardamos. JSON de code. Expectant parámetro. Dice. En la línea 21. O sea. Aquí. Aquí hay un problema. Porque me parece que todo lo demás está bien hasta el momento. Ve. El examen de prueba. Las preguntas. Acá lo que me está mandando mal es el código de la pregunta. Vean. La pregunta. El code examen es 7. Ah no. Está bien. El código de la pregunta me está mal generando. ¿Por qué me está generando mal este código? A ver. Me parecería que no le puse auto incrementable en este lado. Creo que sí. Eso fue mi error. No le puse auto incrementable yo. Ve. No está auto incrementable. Ah. Entonces te cogería esto. Hay que hacer una corrección aquí. Quitamos esto que no necesito. El código de la pregunta va a ser un correlativo nada más. Code pre. Va a ser igual al i más 1. Un correlativo de esta inserción de aquí. Entonces me voy para aquí. Lo pongo aquí esto. Y el code pregunta está aquí también. Así que no hay ningún problema. En alternativa. No sé si. No recuerdo si lo puse auto incrementable. Al parecer tampoco no lo puse incrementable. Entonces tendría que ponerlo aquí. Code. Alt. Cerramos esto. Ponemos aquí. Code. Alt. Coma. Y este code. Alt. Igualito. Va a ser un. Este. Correlativo. Pero esta vez de J. Nada más. Entonces voy a ver. Esto de aquí. Me dice que el de code no funciona a este nivel. Si lo quito esto. ¿Qué pasa? A ver. Guardar. Ya. Examen guardado. Puedes ver entonces tus alternativas. Ah. No se guardaron las alternativas. El examen si se guardó. Las preguntas si se guardaron. Porque son correlativos de él y de él. Entonces ahí estamos bien. Solamente faltó la alternativa. En este 4 debió haberse guardado. La alternativa aquí. Sus 3 alternativas. 12 alternativas de este caso. A ver. No se ha guardado. No entendería por qué. A ver. Vamos a ver qué ha pasado. Code alternativa. ¿Qué es esto? Más uno. Code de la pregunta. Y code del examen. Y nombre de la pregunta. Alternativa. Así se llama, ¿no? No me estoy confundiendo en algo. Alternativa. Está bien. Alternativa. Está bien. El result. Está bien. Vamos a hacer algo interesante, ¿ya? Vamos a poner acá. Que devuelva esto. Echo. SQL. Como es solamente una vez. Me lo va a devolver. Vamos a ver qué devuelve. Primero que nada. Aquí me ha devuelto el insert. Está bien. 1, 2, 9. Y 2, 2, 9. Este inserta tenía algún problema en la base de datos. Vamos a ver qué ha pasado. Si lo inserto acá, ¿qué me dice? ¿Canon add or add a child? La llave compuesta. Alternativa. Code pregunta. Code examen. En teoría, mi llave compuesta a este nivel de la alternativa no está funcionando bien. Porque dice que la llave código de pregunta y code examen de la tabla examen, me parece. De la tabla pregunta está provocando un error de duplicidad. Y bueno amigos, hay un problemita que seguramente es por ya tanto tiempo que he dejado de modelar bases de datos complejas. Pasa que cuando tengo esta llave foránea compuesta, referenciando a la tabla pregunta, me provoca un error. Al segundo, a la segunda inserción de esta misma llave compuesta foránea. Entonces esto provoca un error. Y bueno, para evitarme todo esto, lo estoy quitando la referenciada de esta tabla sobre esta tabla. Y con esto de normal, ¿no? Lo que hice es lo siguiente, ¿no? Volver a copiar esta parte de aquí de los queries. Me voy a web examen. Selecciono esto. Lo elimino. Voy a SQL y lo vuelvo a crear. De esta manera, lo único que tenemos que hacer ahora es eliminar todo lo que hemos creado hasta el momento. ¿No? Seleccionar todo. Borrar. Borrar. Seleccionamos un error de servidor. Ignorar todos. Bueno, ya. Y luego también borremos todo esto. Borrar y borrar. Entonces ya tenemos esto en pantalla. Vamos a quitarle la parte final de esta. Ya. Esto de aquí lo quitamos. Y esta alternativa. Vamos a corregirlo bien para que tenga un examen, ¿no? Alt. Le pongo así a alt1, alt2. Dos alternativas nada más para agilizar esto. Ya. Guardamos. Y dice examen guardado, ¿no? Entonces ya tenemos esto. Lo único que podríamos agregar aquí es, ¿no? Luego que se termine esto. Este console de reloj va a ponerlo con alerta. ¿No? Que diga que me muestre lo que está aquí dentro nada más. De tal forma que lo que salga la respuesta de esa consulta te va a decir, ¿no? Examen guardado, bien. Examen se guarda incorrectamente. Y esto, ¿qué cosa ha hecho? Ha creado aquí dentro, en la tabla examen, ha creado el padre examen, los hijos preguntan, los cuatro. Ahí está. Y en la que es alternativa, ha creado sus dos alternativas. Ahora sí, todo está correcto de esta forma. Te ha referenciado a la tabla, a la padre examen, código de pregunta 4, y su alternativa 1, alternativa 2, y su respuesta, ¿no? Entonces ya tenemos esto. Hasta aquí el video del día de hoy, mis amigos. Espero les haya gustado mucho el contenido. Y ya saben que la siguiente parte va a ser mostrar lo que hemos guardado en una lista donde están los exámenes que hemos creado. Y que se autogenere todas las cuatro preguntas. Que pueden ser muchas más preguntas, ya depende de ustedes cómo lo guarden. Nada, amigos. Espero que puedan compartir el contenido, invitar a amigos, publicar estos videos en sus redes sociales, que me ayudaría un montón. Y muchas gracias que hemos logrado la meta de los mil suscriptores. Ahí, como pueden ver en pantalla, ya somos mil. Somos mil personas. Para esto voy a hacer una dinámica. Si te has quedado hasta este momento el video, quiero que me ayudes con algo. Quizá la otra semana, que sería el sábado 14 de noviembre, quiero hacer una transmisión en vivo en YouTube. Para esto necesito que me confirmen ustedes, amigos, si están posibles de participar a una transmisión en vivo el sábado 14 a las 4 de la tarde aquí por YouTube. Entonces voy a esperar a ustedes que me respondan. Si su respuesta es afirmativa, entonces procedemos a hacer la transmisión. ¿Y en qué va a consistir? Ustedes van a ser los partícipes, ustedes me van a hacer consultas en ese momento y yo feliz de la vida responder todas las dudas que tengan con la finalidad de poder ayudarlos de esta forma como una clase gratuita para todos los que lleguen a la transmisión. De todas maneras, también, si es que no se logra dar, si nadie llega a ver este mensaje que estoy haciendo, de repente no lo hacemos. Pero yo creería que con unas 10 personas que me confirmen que van a estar ese día, yo voy a dar por hecho el evento. Y ese va a ser el agradecimiento por haber llegado a los mil suscriptores. Y bueno, sin nada más que decirles, se despide su amigo José de Punta y Coma Tutoriales. Hasta un próximo video. Cuídense mucho, practiquen bastante y nunca se queden con dudas. Tienen un mundo de documentación en internet por investigar. Cuídense amigos, nos vemos. ¡Gracias!